Sí, me he cortado el pelo, qué observador. Acaba de terminar la tercera temporada de Mom's Psycho, acabo de decir adiós a mi héroe y he querido hacerme un peinado parecido, algún problema. Lo segundo, sí, el título hace referencia a Gantz, pero con esto no quiero decir que el manga que vamos a comentar hoy sea igual o mejor incluso que Gantz, porque ni muchísimo menos. Simplemente comparten elementos y creo que la comparación es bastante justa. Y tercero y último, no te preocupes que si no has leído el manga del que vamos a hablar hoy, voy a hacer una primera parte sin spoilers de lo que me ha gustado y lo que no. Y ya tú decides si quieres darle una oportunidad y luego una segunda parte full spoilers comentando la serie, comentando todo lo que ha sucedido en la misma e indagando muchísimo más, con más detalles en lo que me gusta y en lo que no también. Así que sin más dilación, dentro de intro vamos a comentar cómo me he leído de principio a fin el manga de Yagán o Yagán o no sé cómo se pronuncia. Pues sí, ha llegado el momento después de mucho tiempo, después de muchas recomendaciones por vuestra parte, tanto en el chat de Twitch como en los comentarios de YouTube, en un vídeo u otro, le he dado una oportunidad y he leído Yagán de principio a fin en cuestión de tres días prácticamente en estas vacaciones de Navidad. Antes de comentaros mi opinión y qué me ha gustado y qué no, voy a hacer una pequeña introducción, una pequeña sinopsis para aquellos que no conozcáis el manga y queráis tener un poquito de contexto de lo que vamos a hablar. En resumidas cuentas, Yagán nos cuenta la historia de Yagasaki, un policía que vive su día a día encarcelado por su trabajo, aunque irónicamente es policía, pero él mismo vive en un barrio y en Japón en general el que no pasa realmente nada. Simplemente hace guardias, pasea por las calles, le dice a los mismos adolescentes una y otra vez que por favor dejen de hacer ruido, siempre con buena cara para no molestarles porque ya sabéis cómo es Japón. Y aunque estén cometiendo un crimen o molestando a los demás, pues siempre hay que mantener una buena cara, siempre hay que ser cordial y educado. Y aunque comparte su vida hace unos años con una novia bastante atractiva, pues se siente encarcelado también con la rutina. Haciendo exactamente lo mismo, no está mal con ella, pero tampoco es el amor de su vida, pero bueno, tiene una edad ya, supongo que le toca casarse, tener hijos, esa presión empieza a aparecer en su vida. Y ve bastante claro que se está despedazando en una cuesta bajo sin frenos y que su vida se va a convertir en la típica vida de NPC hasta que se muera. Así pues su solución mágicamente cae un día del cielo y una especie de ranas alienígenas acaban cayendo en la tierra e introduciéndose en las nucas de algunos humanos, haciendo que estos se fracturen. ¿Qué significa esto? Significa que básicamente por culpa o gracias a esas ranas, esos renacuajos que se implantan en sus cuerpos, los humanos y sobre todo los humanos japoneses rompen por completo esa barrera, esa honestidad, esa educación que los caracteriza y representan de una forma visceral y monstruosa sus deseos. Por ejemplo, en el primer capítulo, con el primer monstruo que se encuentra, Yagasaki, es un hombre de negocios o es un jefe que lo único que hace es abusar de sus trabajadores a un nivel espectacular hasta tal punto que ese deseo, pues, se apodera de él y se convierte en un monstruo que mata a todo el mundo a su alrededor, pierde por completo su conciencia como humano y simplemente se deja llevar por sus sentimientos. Al igual que todas las demás personas, todos los fracturados que encontraremos a lo largo de la serie, todos acaban despedazándose y acaban convirtiéndose en ese monstruo, manifestando por completo sus deseos más interiores. Y por supuesto, nuestro protagonista, Yagasaki, no podría ser de otra manera y se convierte también en un fracturado, pero este es capaz de controlar más o menos sus poderes y conservar su forma humana, también gracias a un elemento que vamos a comentar a continuación. Ya que en ese primer encuentro aparece un búho mágico por ahí que sabe un poquito cómo va la vaina, que le cuenta un poquito las reglas del juego y lo que tiene que hacer con dichas ranas, con dichos fracturados y con él mismo si no quiere convertirse. Ahí es un poquito donde empieza la historia de nuestro héroe. Así pues, nuestro protagonista se ve entre la espada y la pared y si no quiere convertirse en uno de esos monstruos tendrá que seguir eliminando a fracturados que vengan de esas ranas. Y al eliminarnos, este búho entra en sus cuellos y saca una especie de bola, literalmente saca una esfera, que nuestro protagonista o los humanos medio fracturados tendrán que romper y tendrán que esnifar básicamente como si fuera cocaína. De esa manera podrán controlar sus impulsos y si consiguen matar a las aproximadamente mil, dos mil ranas o algo por el estilo frenéticas que han caído sobre la tierra, se le concederá un deseo. Y es que podrá morir y revivir como una persona completamente normal, como un humano sin la necesidad de tener que esnifar esos polvos mágicos. Esta es la base a partir de la cual se desarrolla, o debería decirse, despedaza y hagan. Ahora bien, porque estoy haciendo vídeo de la misma, ¿qué tiene de especial este manga en comparación al resto? Para empezar, el arte es de Kensuke Nishida, que como habéis podido ver por pantalla, es una completa demencia. La verdad es que en cuanto a arte, este manga no hace más que se te caigan los huevos o los ovarios al suelo en cada una de las páginas y en cada uno de los paneles. Sobre todo en la primera mitad del mismo, así que es verdad que en la segunda empieza a decaer un poquito más, pero aún así sigue siendo espectacular. Os referenciaría algún otro manga del mangaka, pero realmente solo ha hecho Yagan y una especie de spin-off de Yamahiro. Así que ojo con este señor y lo que haga en el futuro, porque para el poco recorrido que tiene, la verdad es que dibuja bestial. Y luego la historia, el guión, y aquí sí que podemos sacar un poquito de chicha, es de Munejuke Kanesiro, que quizá el nombre no suena, pero es el guionista también de Bluelock. Y digo que aquí podemos rascar un poco porque estoy empezando a ver ciertas similitudes con el tipo de obras que escribe este señor. Unas obras que en resumidas cuentas no son espectaculares, no te van a cambiar la vida, pero enganchan como una putísima telenovela. Quizá no tiene el mejor de los desarrollos, quizá no tiene la mejor coherencia, pero joder, el cabrón sabe escribir una historia que aunque te parezca mejor o peor, no paras de leerla y cada uno de los capítulos te entras sin tener que utilizar vaselina. Y ese creo que es el mayor punto fuerte que tiene Yagan, es increíblemente adictivo y el ritmo que tiene la serie durante todo el manga es espectacular. El manga se compone de 164 capítulos si no recuerdo mal, unos 13-14 tomos recopilatorios y me los leí en prácticamente 3 días. En todos y cada uno de los capítulos, en todas y cada una de las páginas, pasa algo y o tienes una batalla espectacular, o tienes a una piba desnudándose, o tienes una felación en directo, o tienes una escena completamente gore con un pavo partiéndose en mil pedazos, o tienes al protagonista convirtiendo su brazo básicamente en un puto dragón supersónico. No te vas a aburrir y eso se lo tengo que dar lo más mínimo leyendo Yagan. Eso sí, quizá el precio a pagar para que esto suceda es un poquito alto. Ya que lo que os acabo de comentar es un arma de doble filo, porque por una parte los primeros compases de la serie donde todo es nuevo y no estás acostumbrado a las peleas, no estás acostumbrado a los personajes, no estás acostumbrado a los poderes, no estás acostumbrado al gore y a la sexualización que tiene la obra, pues puede abrumarte un poco, ¿no? Puede extasiarte, hacerte abrir los ojos y decir, joder, que estoy leyendo, tú, madre del amor hermoso, aquí no para en ningún momento. Pero claro, si me lo da todo desde la primera página, desde los primeros capítulos sin frenos, cada vez que haya una nueva batalla supuestamente más espectacular en la obra, o un desnudo completamente más explícito todavía, me va a parecer un poquito lo mismo de siempre. Se acaba convirtiendo en increíblemente repetitivo e incluso deja de ser especial, porque no ha habido ninguna construcción para tener una recompensa, no ha habido ninguna anticipación a una batalla espectacular que cuando llegue se te suba el corazón a la boca y se te erice la piel. Es una batalla más de todas las que ha tenido Yagan, una detrás de otra, una detrás de otra. Y hablando de la sexualización y el fanservice, creo que Yagan tiene uno de los contenidos más bestias y más explícitos en ese sentido. No para constantemente de ponerte unas tetas en la cara, de ponerte a una chica desnuda, de ponerte a varias chicas desnudas, de ponerte cómo hacer una afelación, de cómo hacer una paja con las tetas, de cómo follan y todo completamente explícito, lo que no se ve tal cual quizá es en la forma fálica. Pero por todo lo demás, lo ves todo y lo ves a cada puto rato. Y justamente hablando de eso me gustaría conectarlo con Gantz, ya que lo he mencionado en el título, ya que creo que es una obra que como he comentado antes tiene bastantes elementos parecidos. Aunque no lo sucede de la misma manera ni muchísimo menos, Gantz también está lleno de batallas espectaculares, de un montón de gore y un montón de sexualización y un montón de fanservice. Pero quizá incluso no tanto como con Yagan, os tengo que decir. Y en este sentido quiero dejar claro desde el primer momento que no estoy defendiendo aquí lo que hace Hiroya Oku y lo que mete cada dos por tres, porque joder, en el capítulo 4 o 5 de Gantz, está metiendo a un perro, lamiéndole el coño básicamente a una señora. Normalmente en la obra no hay ningún tipo de justificación para el fanservice, es simplemente poner a chicas que están buenísimas de la forma más sexualizada posible para que el lector, habitualmente un joven de poca edad, diga joder, qué buenos están tú, voy a seguir leyendo. Pero incluso Gantz no abusa tanto de este recurso y en algún que otro momento está justificado y forma parte del storytelling. Porque quiero aclarar que no me molesta el hecho de que hayan tetas o que hayan coños o que hayan culos o que haya sexo en una escena per se. No soy una monjita de la caridad. Me flipa si tiene justificación y si aporta algo a la historia o si es algo puntual. Tengo casi 30 años, no estoy entrando en la pubertad y soy el público objetivo de esta clase de escenas. Entonces Gantz, por ejemplo, tenía mucho fanservice, mucha escena, porque sí, pero también llegaba a tener alguna escena que significaba muchísimo para los personajes y que está relacionada con una felación. No voy a comentar mucho más allá porque se consideraría spoiler si no has leído Gantz, pero te lo dejo el vídeo que hice hace un montón de tiempo por aquí que comento esa escena, pero vamos, a un nivel espectacular. Y lo peor y lo que me da rabia es que Yagan a mitad de la obra introduce a un personaje que podría haber llevado esto por otro camino. Evidentemente no voy a daros detalles, pero aparece un personaje mujer a partir del cual se expresan mínimamente los deseos de una mujer. Su feminidad, lo que implica ser mujer tanto para ella misma como para la sociedad que le rodea, y desde un punto de vista que no puedo desvelar por spoilers, pero sorprendente. Y con un personaje tan interesante y una idea tan buena, la serie acaba convirtiéndola en el juguete sexual de turno. En la piba que tiene que hacerle una mamada a un viejo asqueroso porque está hackeando su ordenador mientras. Que le está haciendo una paja con las tetas y está aguantando el que se corra en su puta cara, única y exclusivamente porque el USB no está funcionando del todo bien. Y la chica que cada vez que está en la habitación con una persona del sexo contrario, lo que tiene que hacer es follárselo porque es lo que toca en la obra. Es bastante decepcionante cómo se trata este personaje y cómo descarrila toda la obra con premisas tan interesantes que llega a plantar. La propia sinopsis, la propia base de la misma. El hecho de que gracias a estas ranas frenéticas y a esta fumada, las personas puedan demostrar realmente sus sentimientos y se lleguen a corromper por los deseos tan oscuros que guardaban en su interior. El cómo la serie utiliza esta ciencia ficción para hablar tan fuertemente de algo tan personal y de individualismo y colectivo en Japón. Y el cómo los poderes que tienen los distintos tipos de personajes que van apareciendo a lo largo de la serie van en relación a su personalidad y a lo que quieren construir o destruir. Pero lamentablemente, en mi opinión, todo se queda en nada. No hace más que descarrilar una y otra vez, una y otra vez. Y sí, es completamente adictivo, lo lees de principio a fin, pero siento una especie de necesidad por parte del mangaka y por parte del guionista, de entretenerme, de atraparme en todas y cada una de las páginas, haciendo que, como os he comentado antes, las batallas dejen de ser especiales, dejen de ser impresionantes. Y los desnudos, pues, más de lo mismo. Aparece una mujer en escena y sabes que en dos páginas va a estar comiéndose una polla. Es que es así. Y lo peor es que son elementos muy atractivos y el ritmo de la historia es espectacular y va a hacer que te la leas básicamente en dos o tres días. Pero, joder, Yagan podría haber sido mucho, mucho, mucho más de lo que es. Y en ese sentido como que me da un poco de rabia. No sé. Eso es un poquito mi opinión, mi presentación sin spoilers y ya ahora vosotros decidís si queréis darle una oportunidad o no. O en general, incluso si la habéis leído, si coincidís conmigo o no en los comentarios. Porque ahora empieza la parte de spoilers donde voy a comentar algunas de las cosas que suceden en la trama con algunos personajes e incluso con el personaje que os acabo de comentar, pero diciendo nombres y diciendo lo que me molesta y lo que no. Pero, evidentemente, si no has leído la obra, te recomiendo que pares aquí el vídeo. No sin antes darle un like si te ha gustado. Así que nada, empezamos con el tramo de spoiler en 3, 2, 1, ¡vamos allá! ¿Qué tal, caballero? ¿Has leído Yagan? A partir de aquí te voy a tratar como un hombre porque seguramente no haya ninguna mujer que haya aguantado eso. No, a no sé, en resumidas cuentas, como acabo de decir, creo que Yagan está bastante desaprovechado. Tiene ideas muy, muy interesantes e incluso las que aplica y las que desarrolla más adelante en la serie como el tema de los Don, no sé cómo se llaman las bolas estas, el tema de las esferas artificiales que la propia ciencia desarrolla y que mucha gente la utiliza para reprimir sus instintos y para convivir a la sociedad de igual forma y otra mucha para seguir utilizando sus poderes pero para no perderse por el camino. El propio villano final tiene un concepto que me gusta bastante aunque el desarrollo y la implementación del mismo me parecía horrible. Es un personaje que aparece sin ton ni son al que le dan muy poco background de quién era y por qué hace lo que hace pero simplemente una mera excusa para plantarlo ahí para tener un nuevo villano en vez de el antagonista que era Chiharu que yo pensaba que iba a ser como el villano final y aquel al cual nos íbamos a enfrentar que tenía todo el sentido y que estaba plantando la semilla desde el principio de la serie pero bueno, volviendo al No Moon Nomens o como cojones se llame porque no me acuerdo del nombre el concepto en sí mismo de que él quiera convertir todo como en el mismo cuerpo convertir a toda la sociedad y a todas las personas en uno solo en una sociedad en una comunidad mientras que Yagasaki está intentando evitarlo por sus propios medios y por su propio deseo egoísta simplemente de ir a un puto spa con su novia la cachonda creo que tiene sentido y como concepto me encanta todo lo que intenta representar la serie pero sus formas son horribles y como acabo de comentar alucino durante los primeros 30-50 capítulos aproximadamente donde cada uno de los personajes tiene un deseo oculto dentro del mismo es alguna persona conocida de nuestro protagonista o algún círculo cercano o algo por el estilo ves como le afecta todo esto ves como se corrompe y como nuestro protagonista debería ser el héroe del momento cuando lo que está haciendo una y otra vez es matar a gente con la cabeza de su novia metida en el congelador pero a partir de ahí me empiezan a meter que si el parque temático este con el Tengu y con los nuevos villanos y esa especie de aire de terror donde de nuevo empiezan a golpearse una y otra vez y si nos empiezan a introducir a personajes que ni me van ni me vienen creo que el detective que se hace como compañero y luego le traiciona por su hijo es el único que tiene algo que rascar y que tiene algo que contar y que puedes más o menos sentirte identificado pero todos los demás personajes lo siento literalmente como eso como puros cartones que están ahí para ofrecerte algo para ofrecerte la batalla de turno el problema de turno y la decisión de turno para nuestro protagonista y a otra cosa mariposa luego Cheiharu se hace increíblemente con la quita de Yagasaki porque vale luego aparece el pibe gato este que de un momento de querer matar a Yagasaki con todo su corazón y jurar verganza sobre su abuelo en dos tardes o media tarde diría pasa a decir hostia pues es un buen chaval en verdad y sobre todo quiero comentar lo de Airi me enfada lo tan desaprovechado que está ese personaje porque me flipa la introducción de ese pibe un señor que trabaja en el delivery que tiene una cara completamente olvidable que es básicamente un NPC que su vida consiste en cumplir este rol y no decir mucho y no decirlo más alto y como por su poder por sus deseos acaba absorbiendo a otra persona y acaba convirtiéndose en una mujer y lo que más me gusta es que en un primer momento no se queda todo en el apartado sexual se despierta con el cuerpo de la mujer y se masturba porque es literalmente lo primero que yo haría conocer su cuerpo y ver cómo se siente pero aún con eso no es la excusa en un primer momento para ver las tetas todo el rato para verla desnuda y para que un depravado tenga el cuerpo de una chica guapísima a su antojo y quiera hacer con él lo que quiera porque no solo tiene el aspecto de Airi sino que al absorberla tiene también sus sentimientos tiene también sus dudas tiene también sus inseguridades tiene también sus sentimientos como mujer para ella misma y para el resto de la sociedad y aunque la conciencia del NPC hombre sigue ahí no puede dejar de llevarse por los instintos femeninos y el cómo se siente una mujer evidentemente no todas las mujeres cada una es distinta pero creo que no lo llega a representar del todo mal pero esto dura tan poco que me hierve la sangre y me dan ganas de meter un puñetazo a algo porque aún con todo esto a la serie le da completamente igual y no paran de desnudarla no paran de aprovecharse de ella no paran de utilizarla o ella misma utilizar sus encantos femeninos para hacer mamadas aiestro y siniestro y hacer pajas con sus tetas y sin venir a putísimo cuento hay una escena que no sé por qué un panel sin importancia que recuerdo que se me quedó grabado hacia el final de la serie hacia el final del manga que es cuando básicamente todo se ha arreglado cuando básicamente todo está bien y Airy y el chico gato este por algún motivo empiezan a tener una relación empiezan a vivir juntos y la primera vez que se mudan pues están allí con el cuarto y dicen joder que de puta madre bien vamos a empezar una nueva vida juntos el siguiente panel y el último panel creo que vemos de esos dos personajes es follando ahí o sea una viñeta que no aporta absolutamente nada de la figura de los dos follando y con eso saltamos otra cosa y me parece la definición espectacular de lo que ha sido el personaje de Airy que es completamente innecesario en la mayoría del tiempo después de su presentación después de la premisa tan interesante que había presentado y ya está en general creo que la serie se pierde muy fuertemente por el camino incluso con el protagonista Yagasaki empieza no sé llamándome bastante la atención con una premisa bastante interesante pero creo que la serie no ha sabido llevar especialmente y me quedo con un sabor de boca bastante amargo de lo que podría haber sido y lo que es también os digo que es una serie que comparte tantos elementos con Gans que quizá si hubiera leído Yaghan antes de Gans quizá me hubiera gustado un pelín más lamentablemente no es así y creo que de esa manera Yaghan no inventa nada nuevo y que llega bastante tarde para hacer un poco lo mismo pero peor esa es al menos la sensación que yo tengo la opinión que yo tengo dejadme la vuestra en los comentarios por favor sin spoilers para la gente que no haya leído el manga o poned un cartel espectacular de spoilers y luego ya comentad lo que queráis pero nada eso ha sido todo por mi parte muchas gracias a todos por estar ahí al otro lado de la pantalla y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!